tortuguitas tortugones estamos acá en un nuevo capítulo del canal el capítulo número 7 y la verdad contentísimo bolso me gusta por esos comentarios sinceramente vamos bastante bien en la gran serie acá de pc building simulator el capítulo anterior no sabíamos cómo hacer tanto el tema de la gráfica cómo cambiarla etcétera pero por suerte compramos una aplicación donde nos dice en la cual gráfica es mejor que la otra etcétera y como un ranking acá por el momento mc y geforce gtx 80 de gaming 6g golden editor este es el mejor el número uno de la gráfica por ahora llegamos al nivel 4 sinceramente y atrás de cámara estuve en tienda comprando ahora vamos a ir entre el siguiente comprando compramos perfecto vamos a descartar esto y vamos a leer lo que compramos obviamente hay algo averiado sin duda han desaparecido todos los archivos se me habría estropeado de esta pieza disco duro data lo pausa de lolem o aceptar que yo ya lo leí lo pausa en esto y lo lee está perfecto lo pausa de lolem lo pausa de lolem lo pausa de lolem lo pausa de lolem dos puntos dos puntos obviamente lo que se ve lo leen ahí estamos y ya tenemos como ocho nueve trabajos para hacer obviamente plaza del trabajo mi equipo necesita mejoras perfecto tenemos bastante verdad todo esto de trabajo estamos a full tenemos menos 610 vamos a poner este acá vamos a empezar por estos este sería mejor la tarjeta gráfica perfecto o sea como saca vamos a retirar esto en el cierre dios perfecto vamos 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 tarjeta gráfica como el tema de la tarjeta gráfica ahí estamos dice radio perfecto ms radio rx ms radio rx rx vamos a ver m c y radio rx dfl radio rx 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 vamos a colocarle acá la primera computadora ahí estamos caja incompleta vamos a colocarle los tornillos y la primera computadora ya estaría con una mejora de la gráfica colocamos esto está de 10 vamos a colocarle el usb y encendemos dice que no está enchufado ok y eso para arrancar ahí estamos ahora sí y esto mejorar a 16 de ram de 10 mejoramos a data premier memoria está de 10 lo que voy a hacer sacamos esta memoria de 8 acá ahí estamos estas ya las tenía gente no las compré estas dos memory que anteriormente no equivocamos en comprar estas pero ya las tenemos sinceramente al final y al cabo fue una inversión ponemos así ahí me equivoqué ahí ponemos acá caja incompleta ponemos los dos tornillos y hay dos con puya estarían no parar vamos a ver ahí está esta ya estaría está perfecto vamos a colocar vamos a colocar esta vamos a instalar el usb instalamos el usb vamos a iniciar con gigabit ahí está esta ya estaría está perfecto vamos a colocar esta esta que necesita el pc puede iniciarse con el usb el pc puede repreciarse de 0 especificaciones mínimas esta de 10 vamos a ver ponemos los cables primero lo primero el usb nos pide el usb para instalar el eso mejorar cpu perfecto me parece que tiene un razer vamos a ver sí voy a irse mejorar el pasa de razer 3 al 5 ahí estamos ponemos acá ahí estamos pasta térmica colocamos esto ponemos los cables del refrigerador a la placa base caja incompleta ahí estamos cables ahí está ahí está encendemos no falta el usb el pc puede con 0 reduc ok tenemos que instalar este urgente igualmente en la tienda necesitamos una cosita una herramienta que es el usb un usb extra unidad usb pero está 300 así que necesitamos urgente para porque si no necesitamos otro usb más por las dudas para trabajar más tranquilamente ahora si vamos a reiniciar bueno vamos a sacarle retirar vamos a retirar ah no si mientras vamos a poner acá y es el juego sublel 0 reduc sublel sublel vamos vamos para abajo 0 reduc especificaciones mínimas tarjeta gráfica tienes viaje force gtx ok perfecto vamos a ver acá vamos a instalarme el usb instalaramos el usb y lo prendemos obviamente y acá vamos a cambiar la tarjeta gráfica lo que pide por el juego más que nada me sigue radio lo que pide tarjeta gráfica en viaje force gtx 960 envía que forje que tiene 960 envía que forje gtx 960 envía tarjeta gráfica ok hay que comprarla gente hay que comprarla sería tarjeta gráfica me vamos a ver dónde está dónde está ahí está vamos a ver una envidia que forje vamos a ver ponemos vamos a ver si anda con esto ahora vamos a ver qué onda en una de esas la que compramos por ejemplo habíamos comprado este en el capítulo anterior y nos habíamos equivocado vamos a ver si alguna funciona tiene que funcionar alguna para el juego ese en una de esas funciona sinceramente vamos necesito urgente otra otra usb sinceramente colocar en la zona de entrega este ya estaría y vamos con este hay que limpiar la suciedad acá también vamos a limpiar un toquecito la suciedad o está muy madre mía madre mía está muy sucio vamos 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 está muy pero muy sucio con las dudas un poquito más que se yo por si las dudas y ahí lo limpiamos bastante bastante bien ahí está el pc puede iniciarse con eso y acá quien necesitaba cables geforce tac tac y tac vamos a ver vamos a ver vamos a ver y todo gente otro usb otro usb vamos a descargar este como estamos trabajando con dos estaría bueno comprar otro usb no lo vamos a estar más en deuda sinceramente así que nos toca trabajar con un usb nada más nada más mejora 8 ram reemplaza disco duro mejora 16 ram perfecto vamos a ver que jugo pedía world of tank world of tank a ver world of tank ram especificaciones especificaciones mínimas falta 2 de ram 2 de ram será vamos a sacar esta y vamos a colocar y vamos a colocar estas dos que habíamos comprado esto para que funcione bastante bien el juego ahí está vamos a vamos a ver ponemos esto y ya estaría esta ya estaría bastante bien listo para arrancar colocar en la zona de entrega esta vaya bastante bien faltaría esta vamos 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 mejora a 8 de ram a 8 de ram vamos a a limpiarlo obviamente no lo pide el cliente pero obviamente vamos a limpiarlo igual ahí está perfectamente ahí estamos gente ahí lo limpiamos mejorar la ram ¿cuánto tiene? a ver 4 ram faltarían otras 4 compatible con esta 4 sacamos esta acá y esta acá y ponemos esta acá mejorar tarjeta gráfica tenemos una G4G GTX perfecto sacamos esta la sacamos nomás tarjeta gráfica vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a poner esta mejorar tarjeta gráfica a ver ahí estamos da que si está perfecto está de 10 vamos a encender no faltaría creo si el usb piezas tornillitos ponemos tornillito 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 colocamos esto faltaría ahí estamos y lo que faltaría acá acá y acá y encendemos a ver acá falta obviamente el cable este momento vamos a dejar la tapa así del coso son las entregas esta ya está vamos a colocarla acá esto necesita reemplazar disco duro disco duro dijimos que está de este lado vamos a ver reemplazamos este estamos o sacamos armazenamiento este está roto y este cable cable ahí está reemplazamos lo que van a hacer el disco duro pero reemplazamos igual me equivoqué de disco duro retirar perdón gente me equivoqué sinceramente de de disco duro lo dejamos por acá en el momento o el momento lo dejamos por acá y vamos a a encender esto reemplazar disco duro no a ver ahí está perfecto esta sí vamos a poner esta ya está la gráfica era esta perfecto esta ya estaría mejora de RAM vamos a no me equivoqué no entiendo no entiendo por qué está al revés la computadora tendría que estar así mirando para el otro lado ahí está vamos a retirar este retiramos acá retiramos acá tornillito perfecto a ver cómo está perfecto la RAM tiene 8 le falta otra de 8 memoria incompatible incompatible perfecto que no cunda el pánico sacamos esta así y sacamos esta así retiramos necesitamos de 8 de 2 de 8 4 le ponemos 4 de esta última habrá 4 no si 3 acá hay vamos a ver una incompatible una 2 no no incompatible ok perfecto necesitamos esta acá está bien vamos a dejar abierto acá y vamos a sacar esto entonces está perfecto gente está de 10 cables mientras vamos a poner los cables está de 10 gente estamos vamos a dejar esto ahí se hace con el hizo perfecto sería almacenamiento si agete barracuda sería entienda almacenamiento sea este como era sea gate perdón barra 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 q barra cuda barra cuda almacenamiento barra cuda 500 2 chiva hay y dm catch almacenamiento almacenamiento barra cuda ahí está este está bien una de esta necesitamos y kill flare memory kill flare x 8 2 2400 2400 acá está así y vamos a pedir a que nos entreguen el ya ahora mismo vamos a ver almacenamiento ahí estamos ahí estamos y ahora ponemos el usb y lo encendemos deja incompleta lo que hacemos es acá estamos le ponemos los tornillos ahí está se está instalando p10 ya estaría lo colocamos acá vamos a ver 16 de ram memory colocamos 8 y colocamos 8 cerramos acá obviamente y cerramos acá cables 10 está de 10 bien caja incompleta piezas tornillito ahí estamos gente instalar el usb a que se inicia con el so encendemos y ya está tortuguitas tortugones tenemos 1 2 3 4 5 6 7 8 8 trabajitos de una 8 trabajitos de una así que ya está todo vamos a cobrar los 8 trabajitos no hemos podido realizar la entrega de hoy porque no ha habido espacio suficiente en la zona de entrega volvemos a interior perfecto está bien esto no esto lo vamos a ver después a ver este agarramos tenemos 4 estrellitas la mejor agarrada fue muy bien y bravo por poner unos cables de color plástico blanco muy chulo perfecto de nada está contenta la gente sinceramente y eso lo lo primordial está muy contenta la gente mejor 3 porque 3 la nueva mejora del sistema está muy bien pero ahora hay algo que me cambia la página de inicio necesitábamos ponerle un antivirus por eso mismo por eso mismo gente pero bueno a ver este 4 estrellitas la mejora de tarjeta gráfica vino muy bien y estoy super feliz muy bien muy bien muy bien hola que de plata a ver 4 estrellitas ahora mi pc ejecuta su level 0 y sin ningún problema usaron piezas nueve citas están contentas la gente están contentas vamos a borrar este gozo 4 estrellitas mi pc va de perla gracias a una mejora de cpu de procesador obviamente y usar un pieza nueve citas perfecto has desbloqueado la tienda de periféricos instalar en tu equipo para acceder a los últimos periféricos y hacer que tu mesa luzca más que nunca osea que luzca mejor y más linda estaría bueno para los próximos capítulos obviamente vamos a ver en camino vamos a agarrar nuestro trabajo mi pc puede ejecutar world of tank a la perfecta y lo limpiar a fondo 4 estrellitas bastante bien descartamos vamos a ver vamos a agarrar este 5 estrellitas reseña de blanc mi disco duro va perfectamente y hasta usar un pieza como lo sabían porque no lo contaste compi ahí estamos a ver este listo para arrancar ahí está ahí estamos 4 estrellitas me va genial pero la mejora es la tarjeta gráfica y hasta lo limpiar obviamente descartamos este a ver a ver a ver acá en camino ok hacemos ya la siguiente pieza bueno tenemos más cosas nivel 5 tortuguitas tortuguinas no me había dado ni cuenta y tenemos 4 estrellitas descartamos acá descartamos acá descartamos acá ah me olvidé de mostrarles las perdón gente perdón tiempo nuestro tío hola estaba anoche en un bar y oí de casualidad gente hablando de ordenadores o sea que nuestro tío estaba en un bar estaba en un bar y la gente estaba hablando de nuestra empresa que va bastante bien me pareció entenderle que estaba teniendo algunos problemitas técnicos así que me planteé así como quien no quiere la cosa y me presenté me puse a charlar con ellos y resulta que esta señora necesitaba a alguien que se encargue de algo así como un equipo de no sé qué de sport por lo visto son unos chavales a los que pagan por jugar a videojuegos que cosa más curiosa verdad ya sport más que nada para las próximas temporadas hay un DLC que va a estar muy bueno con este juego resulta que necesitan a hardware de alto rendimiento y definida y quien hay más digno de confianza para estas cosas que aquí un servidor le conté todo sobre la empresa y mis sueños de excelsa experiencia lo pausan y lo leen al tío tibes más que nada para que no se haga tan largo sinceramente todo esto no estaba en camino lo pausan y lo leen las nuevas piezas lo pausan y lo leen las nuevas piezas perfecto y tenemos acá para aceptar más más que nada pero bueno voy a dejar este capítulo acá con 4 estrellitas nivel 5 y 1892 pesos tremendo tortuguitas tortugones vamos mejorando a full sinceramente estoy contentísimo así que nada para el próximo capítulo vamos a seguir trabajando con estos 3 trabajitos 4 trabajitos que tenemos y una viene en camino así que ustedes son las tortuguitas las tortugones yo soy el tortugo y nos vemos para el próximo capítulo de PC Bull Simulator chao